hola mi nombre es carlos de la mora y estamos aquí en la terraza de la europea en prado norte en la ciudad de méxico y tengo el gusto el día de hoy de tener aquí conmigo a jose luis durán enólogo y propietario de durán viticultura querido jose bienvenido cómo estás muy contento muy contento de volver a a méxico como siempre esto creo que ha sido la cuna de ícaro en todos estos estamos en la trecea bañada impresionante estamos presentando un lenguaje enológico basado en aromas creo que los aromas son esta cosa que es como medio intangible pero a la vez tan potente porque va directo a tu subconsciente no es algo muy muy íntimo y plantear la analogía desde esta perspectiva de que cambia completamente el modelo te saca de un poco de la cosa industrial del tanino del alcohol y te comienza a mostrar una paleta de colores muy muy distinta y muchísimo más compleja te forza a integrarte un poco al entorno a entender el viñedo a tratar de expresar los suelos desde una desde una visión mucho más frágil y eso para mí es como muy bonito para lograr este nivel de calidad y de control de lo que quieres hacer digo entendiendo que que el trabajo se hace en el viñedo y que el control es un término a lo mejor este por ejemplo una de las cosas que a las que hemos concluido es que el lenguaje para mí en el vino el verdadero entendimiento del terruño es a través de los aromas sin aromas no hay sabores así comenzó el proyecto o es algo que has aprendido en el camino algo que hemos aprendido en el camino pero esta esencia digamos aromática y en realidad todo lo que nos gusta del vino los taninos el color los aromas los sabores todo eso habita en la piel la piel de la uva es un poco como este crisol mágico que captura el tiempo que captura el tiempo geográfico cronológico pero también captura tu percepción de belleza en ese momento porque tú como anólogo eres partícipe de ese momento claro de alguna forma la belleza que crea la viña tiene una función reproductiva ok este año bueno tícaro ya la rota tícaro es ya este año es la la añada 13 ok buena suerte esta cosa entre mística que para algunos no hay piso 3 en línea 13 para nosotros fue un año muy difícil el año 2015 fue cuando recién comenzamos a tener estos golpes de calor en julio que en nuestro caso nos hizo perder casi el 70 por ciento de la producción de neviolo y algo muy interesante es que como nosotros trabajamos muy enfocados en esta idea de expresar el terruño a través de esta cosa de aromas y sabores algo que hemos ido aprendiendo es a dejar un poco el exceso de madera estamos estamos haciendo 100% madera francesa estamos usando las barricas 10 años con una reposición de 10% anual que pasa primero por el chardonnay de marella y luego pasa porque porque no queremos que la madera se torne un ingrediente yo creo que algo maravilloso de méxico y su gastronomía es que es el único lugar desde mi perspectiva que la esencia tiene que ver con las salsas con los aromas con las cenizas con la carne el humo casi sino la carne es como un sai que adorna la salsa pero en realidad la fiesta tiene que ver con el mole con claro entonces maridar una comida tan especial como esa no la puedes meter un vino violento alcohólico o sea la única manera de equilibrar esa intensidad es como una intensidad aromática que le dé el espacio increíble me encanta la congruencia de tu proyecto me gusta mucho ver la evolución que ha tenido yo sé que eres una persona que que dice lo que piensa y hace lo que dice y el resultado son estas cinco etiquetas que tenemos hoy que hay nuevo en estas etiquetas todo hemos bueno en términos de vino todo no estamos digamos que a veces dices bueno es que sigue siendo ícaro sí pero lo que hay que entender es que la apuesta que hay en cada vino es que seguimos siendo vanguardia no hemos tratado de cada vez esforzarnos en romper un poco con los clichés del mercado de que un vino tiene que ser potente o alcohólico estamos cada vez buscando elegancia en un mercado que no existía pues felices de tener estas etiquetas te felicito otra vez por el proyecto algo más que quieras compartir bueno este año al ser un año místico lúdico digamos con el tema del 13 de la 13 habamos hecho un tarot de vino todo tomando la narrativa de las poesías que tenemos en las etiquetas y de nuestra filosofía hemos creado una cosa media divertida que es lo que estamos acompañando con esta cosecha y bueno esperamos que se diviertan un poco y este tarot va a estar a la venta no lo vamos a estar entregando a nuestros clientes y enviando y si quieren se pueden inscribir en la página y se los mandamos muy bien pues muchas gracias por venir hoy es un gusto tenerte aquí y espero que regreses pronto y con mucha frecuencia gracias jose gracias a todos y nos vemos pronto y hasta la próxima